Esas escamas me cansan, y a mi me atestan Como esos que afirman, que, que me molestan Gresca, solo quiero ver de que se trata Para no encontrarme con sorpresa Que lo que se gila a mi me encanta Mi alma no la encuentro Mi alma no la encuentro Y no me encanta Me traen siesta y yo los encierro A mi no me molestan Yo lo que encuentro lo devuelvo y lo enfrento No me digas que siento o que no hay resto A tu sala le falta plata A tu cara lo que me encanta Me salta, me ataca ¿Y qué? Me dicen malas lo que vuela por la ventana A mi no me hizo nada Son todas fichas, ya están saltadas Que pegan, tuercen, que nos amarran Que todo beso, hoy deja baba No traigas cuentos, pa' acá Que aquí no hay hada Y tu manzana, se descascara Cuando la damos vuelta Para cortar Hoy ni te cuento Lo que me provoca Cuando lo contundente Entra en tu boca Porque sabes que me enrosca Porque sabes que me enrosca Me equivoca Y mi mente no entiende De eso que la asombra Me has abombado Mi alma no la encuentro 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 Gracias por ver el video.